El sorprendente gesto amoroso de Pepe Aguilar a su hija Ángela Aguilar Pepe Aguilar y su talentosa hija Ángela Aguilar están derrochando amor y unión en cada presentación de su espectáculo Jaripeo hasta los huesos La última muestra de este vínculo especial se vivió durante la gala de los premios platino en Xcaret, México Ángela brilló en la alfombra roja con su talento y elegancia cautivando a todos con su voz y sus deslumbrantes cambios de vestuario Pero lo que realmente conmovió a todos fue un gesto inesperado de Pepe Aguilar Quien a pesar de no poder estar presente físicamente se unió a la gala a través de una videollamada para apoyar a su amada hija ¡Qué hermoso ejemplo de amor y apoyo familiar! Ángela no dudó en compartir este tierno momento en sus redes sociales dedicando unas palabras llenas de emoción a su padre La imagen de Pepe Aguilar siguiendo con orgullo la presentación de su hija lleno de alegría a los corazones de todos los presentes en la gala Y Ángela no solo impresionó con su talento vocal sino también con su impecable sentido del estilo Luciendo un ajustado vestido negro con detalles de flecos y transparencias la joven deslumbró en la alfombra roja Pero eso no fue todo, un espectacular vestido rojo y blanco con una larga cola fue el atuendo elegido para su optación en el escenario Algunos astutos seguidores notaron que este deslumbrante vestido ya había sido insinuado por Ángela en una publicación anterior donde había revelado estar en una prueba de vestuario Y mientras Ángela brillaba en la gala compartiendo emocionantes momentos con estrellas del cine y la televisión iberoamericanos su familia no se queda atrás Pepe Aguilar junto a Ángela y Leonardo Aguilar continúa llevando un espectáculo jaripeo hasta los huesos a nuevas ciudades celebrando la rica cultura mexicana y honrando la tradición del Día de Muertos Este gesto amoroso entre padre e hija no solo recuerda la importancia de la familia en la vida de un artista sino también la belleza de compartir momentos especiales juntos incluso cuando la distancia física intenta separarnos Yo soy Jimena Ibarra, la consentida, aquí nomás en La Mejor FM